El hombre para que lo visites, que el hijo del hombre para acordarte de él Y que al abrir su boca en el hombre del hijo, ser invadido de tu poder Oh, qué grandeza, qué privilegio, tener acceso y poder entrar A tu trono de gracia, este hombre de polvo y por el Dios eterno poder hablar Oh, qué privilegio, derroque ha hecho y como mi alma santificó Y de este cuerpo pecaminoso, para su espíritu, él me informó Aleluya ¡Qué privilegio sentir lo que siento cuando alabanzas, canto a mi Dios! Función de lo alto, Espíritu Santo, el hijo y el padre que murió Oh, qué grandeza, qué privilegio, tener acceso y poder entrar A tu trono de gracia, este hombre de polvo y por el Dios eterno poder hablar ¡Qué privilegio ver lo que ha hecho y como mi alma santificó! Y de este cuerpo pecaminoso, para su espíritu, él me informó Aleluya 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 Aleluya